Al final de la 1-5-18, chicos. Lo que es la fidelidad del público, ¿no? Porque somos de la 1. Y mañana llega el gran final de la 1-5-18. Y estamos con las protagonistas, con las heroínas. Estamos con Lola y Rita. Rita y Lola. Aparte de esas íntimas amigas. Se han hecho la pata, se han ayudado, contenido. Y las tenemos Agustina Cherry, Alali González, weas. Buenas, 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 buenas. Hola, chicas. Hola, gorda. ¿Cómo va? Hola, gorda. Hola, gorda, que es como se dice en la novela. Hola, gorda, se dice en la novela. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me gusta este programa. Felicidades. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Bueno, vamos a ordenarnos un poco, porque las tenemos a las dos. Lali está en Paraguay, Agustina está acá, obviamente. Así que nos vamos a ordenar un poco. Y es un gusto tenerlas a las dos. Las dos. Arranco yo, porque como yo te miro mucho la novela. Yo la miro, pero vos la mirás todos los días. Agustina, Lola, ¿cómo has llorado, mi querida, en esta novela? Lo que te han hecho llorar. Sí, Lola ha sufrido por todos, ¿viste? Eso me pasaba, que de hecho grabando nos reíamos, porque yo pasaba por todos los decorados, conteniendo a todo el mundo y llorando por las penas de todos. No me bastaba con mis problemas, sino con los problemas de todos. Pero qué linda relación con el personaje de Rita, y supongo que también entre ustedes. Esto de decirse gorda, por ejemplo, ¿cómo nació? Nació de guión, lo improvisaron, ese código de amiga. Lo improvisamos, sí, sí. Yo creo que uno va encontrando cuando va trabajando ahí, cuando empezamos con Abus, lo primero que me salió de Silvia fue gorda, algo totalmente diferente, de repente a ella ya me dice negra. Entonces ahí como un código de apodos. Y quedó, quedó ya ahí de cariño. ¿Y cómo viven ustedes estos últimos, bueno, la repercusión de la novela? Ha sido la primera ficción argentina después de la pandemia en un canal abierto, lo que es muy importante, lo que fue muy importante para la industria. ¿Y cómo viven estos últimos capítulos que vienen con tanta polémica y con gente enojada por un lado y con las muertes? Bueno, y que todos tenemos miedo que no sean tan felices los finales. Abus. Bueno, sí, tomo tiempo porque no sé quién va a arrancar a hablar. Arranca, arranca, dale. No, en realidad, a veces me olvido de todo lo que vivimos, de cuando arrancamos, de que arrancamos en una pandemia terrible, que hacía muchísimo tiempo que no había ficción, donde la productora Polka estaba pasando un momento crítico histórico, en donde realmente hacer una tira era como un desafío con un contacto estrecho absoluto entre los actores. El tema de los hisopados, digo, me vuelvo a acordar de esa primera etapa de la novela y digo, los nervios que teníamos, porque aparte era como... Hacía dos años que no se hacía ficción argentina, no sabíamos si la gente iba a querer verla, si iba a responder, si no. Y la verdad es que hoy por hoy, nosotros hace ya unos meses que terminamos de grabar, porque justamente por la pandemia arrancamos a grabar mucho tiempo antes, porque no sabíamos lo que podía pasar. Y yo ahora miro la novela y es como que digo, no puedo creer, se hicieron 134 capítulos. Es un montón. Es muchísimo para la televisión. Bueno, digo, ahora que todo el mundo está acostumbrado a las series, que son 10 capítulos, imagínense, son 134 seguidos, con historias de un montón de personajes, donde se cruzaron todas esas historias. La apuesta, no nos olvidemos de la peñalosa construida en los estudios Baires, realmente ha sido una apuesta muy grande, y gracias a Dios, por suerte, la gente respondió, y bancó, que también abrió la puerta a esto, que ahora se sigan preproduciendo un montón de ficciones, porque digo, también era como clave, a ver qué pasa. Ahora hay un programa, hay una ficción en Telefe que le está yendo muy bien, Polka está preparando otra, así que nada, es como la felicidad de haber tenido como entre todos... Sobre todo para el público de los que seguimos las tiras, porque la verdad es que por más que las series están de moda y son de 8 capítulos, los que guímos novelas toda la vida, los que se han enganchado tanto con las turcas, que han tomado tanto espacio, digo, lamentablemente son muy buenas, pero le ganan a la ficción nacional en el espacio que podría tener, digo, también queremos ver los 130 o los 200, o sea, ese tipo de formato, queremos que esté vivo en la tele abierta, es otra cosa, se hace en todo el mundo, sí, hace 8 para Netflix, pero haceme 130 para la tele abierta, porque lo queremos ver, porque nos gusta. Lali, ¿cómo viviste vos todo esto? Sí, bueno, yo la verdad que viví con varias despedidas, porque imagínense que mudarse de país en un contexto tan difícil que fue la pandemia, en donde las fronteras estaban cerradas al comienzo, estábamos todavía en aislamiento, era ya un contexto difícil y un poco desafiante para mí, con toda la familia, con mi nena, que es chiquita, todavía mudarnos. Cuando por fin sentí que este lugar, que estuve ahí 10 meses, bueno, tuve que empezar con la despedida, primero terminando el rodaje de la 1 a 5, 18, después mudándome de vuelta a mi país, y ahora con Rita que se despide de la pantalla, o sea, es como un proceso de despedida, algo que me encariñé mucho, realmente, Polka fue como mi familia, mis compañeros fueron como mi familia, yo me sentí muy bien en Argentina, así que yo estoy medio triste. Lali, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Cómo fue cuando llegó ese llamado? ¿Fue de Adrián Suar? ¿Cómo te invitan a ser parte de este éxito de la pantalla de Canal 13? ¡Ay, se muteaste! ¡Ay, se muteó! ¡Ay, se quedó pensando! ¡Ya nos estamos escuchando! ¡Se muteó! ¡Lalita, ¿estás ahí? ¡Ahí está! ¡Hola! Bueno, a ver, Agustina, entonces vamos a ver. Bueno, yo les cuento, yo les cuento cómo fue. ¡Dá, se le contó! ¡Y les tocó el teléfono! ¿Quién era Adrián? Él le dijo, ¡escúchame, Lalita! ¿Cómo es Adrián? ¿Cómo es Adrián? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? A mí, Negrita. ¿Negrita? ¿Y qué te dice? ¿Cómo te convence? Tengo el personaje, ¿cuál es la frase de Adrián? Este año, Negrita, este año la rompemos, Negrita, tengo a la pareja vos con Gonzalo, ojo con Esteban, ¿eh? ¡Qué, qué, qué! Le tengo fe, Esteban, con el cura, ¿eh? Le tengo fe. ¡Qué rico! ¡Ay, esa escena con el cura en la ducha, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, lo que se ha prendido fuego el país con esa ducha! ¡Froza, frota! ¡Por Dios! No había agua para apagar tanto fuego. ¡Tenemos un poquito de esa escena! ¡Madre mía! Sí, menos mal, inspiraron esa escena romántica y la hicieron en el capítulo 80, más o menos, si yo no tenía una confianza con Esteban, porque me ponía en esa escena a las primeras semanas, como sí me pasó con Gonzalo, que era el capítulo 20. Sí, con el vestido plateado. Con el vestido plateado en el auto. Con Gonzalo, con confianza, nada. Pero con Esteban y esa escena... Che, nos sentíamos en Titanic. Ahí está poniendo la del auto primero. Con la manito. La del auto con la manito, estamos viendo un poquito. Todo empañado. Todo el vidrio empañado. ¡Qué bravo eso, eh! Un gran homenaje. Sí, un gran homenaje a las manitos en el vidrio. Pero aparte, digo, qué incómodo para tener sexo en un auto, ¿no? Un auto. No, che. Y hablando de sexo... Aparte, no sabés lo que era, el auto es antiguo, ¿viste? Con la palanca que va en el medio. ¿Dónde terminó esa palanca, no? Lo bueno es que la siguiente era uno solo. Y Lali también tuvo unas escenas de sexo muy fuertes. Muy caliente. Yo tuve muchas escenas de sexo. Sí, porque es más, en casa la vemos con las nenas y había que... Era fuerte. Por eso la novela ha terminado dos y media ahora, porque... Y sí, pero aparte lo que ha sufrido esa madre con ese hijo, que sabía que era suyo, que sabía que era, pero no se lo podía decir. Y ahora que están operándolo... Ayer hermosa escena con... Sí, con Bárbara Lombardo. Con Bárbara Lombardo, esas dos madres que se encuentran ahí con Renata esperando la operación. Y donde ella le dice gracias, le dice Rita, gracias, le dice Rita. Y la otra le dice, pero te ofrecí un café nada más, le dice la otra. ¡Niño! No, le dice, porque bueno, estamos juntas en este... Crió a un buen chico. Ha criado un buen chico. Y pobre mujer también perdió todo, perdió el marido. Se le apareció la madre biológica del niño. ¡Fueste por todo! Pobre mujer, Rita, desde que entró así... Era bravísima al final. Los panqueques se fue por todo también. Grace, Lali, Lali, sí. Agustina, perdón, Lali. Estabas hablando vos. Agustina, Fana. Lo que quería saber, porque yo admiro, ¿sabés a quién? A tu hija Muna. Porque la sigo en Instagram, tiene un gran talento musical, es una preadolescente. Dijo cosas fuertes, como disfruten sin criticar ni maltratar. Te felicito como mamá, porque te debes haber puesto muy orgullosa por eso. Pero, ¿y ella ve la novela? ¿Qué te dice? ¿La vio? Sí, Muna, Muna, creo que debe estar mirando. Mira, no está conmigo, está con el papá. Pero en algún momento iba a venir acá y le digo, no, pero para qué voy a salir en vivo. Así que seguramente lo va a estar viendo. Muna, nada, sí, obvio. ¿Yo qué puedo decir? Es muy difícil para mí, porque yo soy la madre, y como que pierdo un poco de objetividad con respecto a lo que me genera mi hija cantando, sintiendo, haciéndote una personalidad muy, muy, muy particular. Está en una edad bisagra. Claro. Bueno, para chica es grande, tiene muy claro lo que quiere, se prepara desde muy chica, es muy estudiosa, muy perfeccionista. Y bueno, lo que nos pasó con el papá es eso, que nosotros teníamos recursos en paro, no se le mostraba la cara. Y ella cumplió 10 años y nos dijo, ahora quiero mostrar mi cara, quiero mostrar lo que hago. Y bueno, ¿a quién habrá salido, no? Con esa personalidad. Tiene mucho talento. Y vos empezaste de muy chica también, o sea que, digamos, sabés de qué se trata, ¿no? Porque creciste, o sea, tu vida va de la mano de la tele y del medio artístico. ¿Qué miedos tuviste cuando ella te planteó que quería dedicarse a lo artístico también? Lo sigo teniendo, Mariana, no sé si me cuero. Miedos todo el tiempo y a mí teniendo nuevos. Porque yo lo que trato de explicarle a ella es que cuando yo arranqué la televisión, los medios no eran lo que es ahora. Hablo de la masividad, ¿no? Una cosa de las redes sociales y todo lo que es como muy global. Así es, Juancai lo está viendo ahora mismo del otro lado del mundo. O sea, como, esto no existía. Mira, entonces como que me abruma, sobre todo porque no quiero que ella sufra, porque también es un medio difícil y porque te puede ir bien como te puede ir mal. Digo, la verdad es que ya están haciendo sus canciones, también es un desafío a ver si a la gente le gusta lo que ella compone. Digo, sobre todo es el miedo y el cuidado a que ella sufra. Yo lo que le digo es que está fiel a lo que ella ama hacer. Justamente vamos a salir sin discográfica, bancando nosotros esta cosa para que nadie toque lo que ella quiere hacer. Al que le guste bien y al que no, digo, como que ella sea fiel a lo que ella siente, me parece que ya tiene un camino ganado. Claro, claro. Y después para aliviar con el medio y lo que la industria necesita o quiere, le faltan añares. A hoy por hoy que sea ella, puramente ella. Las felicito a las dos, Agustina. Bueno, la conocemos desde que nació casi su trayectoria. Es impecable. Lali, realmente en lo personal, para mí fuiste un hallazgo como espectadora. Me pareció que te tocó un personaje soñado. Realmente te compraste el corazón de la gente. Y te quería preguntar, porque no me parece fácil primero la temática que abordó la novela, como también el recibimiento del público y la comunidad paraguaya, que es mucha, en la Argentina, digamos, se te acercaron, te decían qué bueno que haya un personaje. Vos sabés que a veces también, no sé, a veces es difícil convivir con nuestros hermanos latinoamericanos. Digo, ¿qué te pasó a vos en lo personal? Vos sabés que yo siento de que esta ficción y que este personaje pudo abolir cualquier tipo de frontera, de cultura, es como que nos unió de alguna manera a los argentinos tratando de hablar como paraguayos, tratando de hablar en guaraní. Los paraguayos felices de que puedan escuchar su acento en el prime time de la televisión argentina, imagínense, o sea, no es poca cosa, ahí está Lautaro, justo que le mando un saludo, porque me está mirando ahora mismo, Nicolás García. Yo siento que nos unió bastante y que nos pudimos olvidar un poco de esas fronteras, de esas diferencias por un momento y que esa es la magia también de la ficción y de la televisión. Yo creo que impactó de forma positiva y que Rita también le ganó mucho al espectador. ¿Vas a hacer otra novela acá? ¿Te gustaría hacer otra novela acá? Claro, por supuesto, por supuesto, Adrián, Adrián, Adrián. No, ella quiere ser heroína, ya nos lo dijo. Ahora, chicas, ¿vieron que acá en este programa nos tira...? Yo quiero ser maldad. Ah, también maldad, un poco de maldad. Una asesina, asesina. Ah, directamente. Ay, Dios, todos quieren ser malos. Aseina, miedo. Chicas, ¿vieron que acá en este programa como que nos tira un poquito la joda, el baile y todo? Y a mí me contaron, porque allá vino Ornela y vino, bueno, Tulio. Gregorio. Gregorio, Tulio. Y dijeron que hay un chat paralelo, que hay un chat de la joda. Ustedes están ahí, eran de salir con el equipo. Obvio. Sí, 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 sí. Yo la noche argentina, mirá, disfruté cada noche, tenemos otro... Has curtido noche, ¿no? Has andado, dicen que has bolicheado el lingo. Vino más vieja, dicen. De las noches que tuvo. Claro, de tanta noche, de la noche porteña que están abiertas. Claro, tuviste propuestas. Eso pasó también con... Sé que estás casada, Lali, perdón. Pero digo, debes haber tenido algún que otro mensajito de alguien que dijo, Lali, quiero tener algo con vos. Vos sabés que yo, en mi público, es mucho más femenino, en todos los sentidos. Entonces, no tuve tantas propuestas. Sí, muchas mamás, la señora de la casa que me escribe. Ahí Rita va más por ese lado, así que tuve como más público femenino. Sí, siempre hay un fueguito que te manda el científico. Siempre existe, ¿verdad? Pero es verdad que tu personaje es muy maternal, también es muy sufrido, también ha llorado mucho. Es más, en casa, te cuento la intimidad, te dicen, ahí llora Rita de vuelta. Una de mis hijas dice, ahí Rita está llorando de vuelta. Ha llorado bastante. Llora bien, llora bien. Yo le decía a Agustina, qué hambre que me da después de llorar. Yo creo que por eso estoy gritando tan durante todo el año. Pues yo lloraba y es que tenía un hambre, un hambre voraz, voraz. Que se hidrató. Y bueno, dije, ok, comí todo el año porque lloré todo el año. Yo creo que lloré más este año, el año pasado, de todo lo que no lloré en mi vida, más o menos. Agustina, y recién decía Lali que le gustaría ser una mala. Vos que has hecho tantas heroínas, que has llorado tanto de chiquita, que te ha tocado sufrir de grande pato. No me hiciste mala, no me acuerdo. ¿Hiciste mala? ¿Harías una villana? ¿Te gustaría matar gente? ¿Hacerte todas esas cosas que podés hacer con una villana? ¿Testiciarte, ir al psiquiátrico? ¿Todo eso? Una breve. Por supuesto, otra vez que no me llaman para eso. Nunca hiciste, ¿no? Estábamos haciendo memoria siempre angelical. No, ni un casting me llaman. No me prueban, o sea, ni siquiera que me digo, digo, lo hice, hice mala. No me dan la oportunidad. Nunca hiciste. No me dejan así, a ver si hay un productor mirándome. ¿Me quieres llamar de mala? Es lindo, claro. Adrián. Es un desafío, ¿no? Para una actriz. Adrián, Adrián. Adrián le está explotando el teléfono. ¿Qué te va a decir Adrián cuando le pidas una mala? Negrita te va a decir. Negrita, no. No, tenés que hacer una mala. Negrita. A vos la gente te quiere. Escuchame. Vamos al piberío que vino ayer, que vinieron los chicos. Va a terminar bien, porque están dándonos una noticia. Tenemos un miedo, chicos. Tenemos un miedo. No queremos sufrir más. Igual está bien que así. Sorprendió el final. Sí, pero... Este final lo plantea Heredia hace muchísimo. La culpa es de Heredia, chicos. Lo dijo, lo dijo, que él quería morir. Porque aparte ya empezó medio muerto porque ya lo querían matar cuando empezó. Los hermanos Luna. Él se viene escapando del pueblo. De los hermanos Luna. Pero viste, como lo tenemos en el quirófano a Mati, no nos van a dar malas noticias. No, chicos, no, chicos, no. No, no jodas. Ay, ay, ella me va. Ay, ella me va. Ay, como suspiró, suspiró profundo. Rita. No nos asustes. Rita, no podés soportar ese golpe, Rita. No, no puedo ser spoiler. La cara de póker de la negra no tiene nada, nada. Qué bien limpiada. Ay, que no siguen. Qué bien limpiada, ¿eh? Gorda. Gorda, ya está. Gorda, quedaste muteada. Hace un gesto. Algo, decía él. Si estás bien, guiñeo, no. Estás llorando otra vez. Gorda, si estás bien, tocate una oreja. Yo estoy muteada. Dice otra vez, no puede ser. No, no, te escuchamos, te escuchamos. ¿Me escuchan? Yo le escucho, yo estoy acá. Sí, estamos perfectos. Sí, pero la verdad que yo creo que es un final arriesgado y que va a sorprender y que el público se va a quedar puro. Ay, vamos a llorar. Ya te lo digo, vamos a estar llorando. Vamos, eso, vamos a llorar. Porque también nosotros dijimos ayer que para nosotros Suárez le mandó una mañana y dijo, ¿sabes qué? Que termine como el culo. Claro. Dijo, te podrías. Pasa de finales felices. Todas las novenas que terminan bien. Vamos a terminarla como loca. Me diste. Podrá todo. Va a ser polémico, va a ser polémico, decís, Rita, vos esto, Rita, Lali, perdón. Va a ser un final arriesgado. Yo considero que es un final arriesgado. Qué palabra difícil usó, arriesgado. Sí, me encanta, me encanta. Cuando se habló al principio de esto de romantizar la pobreza, ¿no? Meterse en un barrio marginal, mostrarlo de esta manera. O sea, ¿lidiaron con esas críticas o siempre tuvieron claro cuál era el objetivo y que lo estaban haciendo? Obviamente, compartimos con todo respeto, ¿no? Pero viste que las redes arden. Bueno, pero cuando se romantiza, cuando se romantiza la riqueza y son historias de ricos y otras historias, también, o sea, es una ficción, es una novela, ¿verdad? A veces de ricos, a veces son en barrios populares, o sea, me parece que es en un contexto solamente diferente, pero cuando de repente se romantiza la riqueza y cuando son todos millonarios, no hay tantas críticas. Claro. Y son todos buenos los millonarios, ¿viste que los millonarios son todos buenos sacando un villano, pero después son todos buenos? Y es verdad, nadie salta. Y te pasó a vos, Agustina, que fuiste un poco también señalada al principio, de la ropa. El vocabulario que usaba. Viste, decías que vos eras... No, porque vos, lo que después se enterás, que ella viene de una familia distinta, que por amor elige ir a vivir a ese lugar. Pasa mucho, pasa mucho. Yo me acuerdo que salió solamente un adelanto que era el elenco caminando por una calle. No sabías ni quién era quién, ni quién era cómo hacer las historias, no tenías ni idea. Y ya, por esa imagen, nos mataron. ¿En serio? Pero está bien, no estamos acostumbrados a que eso suceda. Agustina, ¿cómo te manejas con esas críticas? ¿Cómo te manejas con las redes? ¿Hablabas antes de cómo le explicabas a tu hija? ¿Te afectan? La mote, la mote, chicas, chicos, lee todo. ¿Todo? ¿Todo? Sí. No llegaba a grabar a la mañana y él me agarraba, me mostraba Twitter y me decía, mira, están diciendo esto. Sí. Qué pesada esa gente. Y ahora aflojó, porque... De hecho, no estoy activa. Claro, vos sabés bien que él tuvo una época en la que contestaba todo, se ponía loco, se enojaba. Bueno, de veces pongo algún insulto. Después me dijo que un día lo agarró. Ahora se lo agarró, pero no lo contesta, por lo menos. Lo comparte con él. Claro, bueno, ahora aflojó con Twitter, porque en el momento contestaba mucho. Y un día me contó que creo que fue Luciano Castro el que le dijo, viste, afloja un poco, no te hagas cargo de todo. Te va a ser mal, pibe. Te va a ser mal, eh. Gaucho, te va a ser mal. Y ahora bajó un cambio, ¿no? Pero tenía una época que era tremendo. Sí, él es espectacular porque sabe todo. Venía con todos los memes, viste, que había muchos memes. Sí. Sí. Porque aparte la mote viene de la ceja de la mote, viste, que la mote viene de la ceja. Él tiene una ceja que no se le baja. De Campanas en la noche, una novela que hizo de villano, que se le había quedado de la ceja levantada a mitad de la frente. No le bajó nunca más. No le bajó nunca más. ¿Quién está ahí? Está tu hijita, Lali. Ay, qué linda. La chiquita. Sí, me dice que quiere salir en la tele. Hola, qué linda. Hola, Rafa. Se está mirando porque tenemos la tela acá al lado, Rafaela. Hola, Rafaela. Parece escarra. Yo estoy con audífona. Estoy con audífono, por eso no se escucha. Vos te viniste a Buenos Aires con ella, ¿no? Con la familia, por supuesto, cuando grabaste. Sí, 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 con la familia. Sí, ella ya estaba hablando como un porteñita. Ya estaba porteñita. Ahora se aparaguayó otra vez de vuelta. ¿Y las grabaciones? ¿Te extrañaba? ¿Ella cómo vivía esto del día a día? Sí, la verdad que sí. Imagínate que eran casi 10 horas fuera de casa, entonces a mí me tocaba ya solamente la noche con ella. Era bastante duro. Y cómo hicieron para llevarse tan bien, porque de verdad traspasaba la pantalla, se los veía como un grupo que no se notaba, no sé, por ahí un día se enojaron, se pelearon, pero de verdad se los veía como súper ensamblados, como todos compañeros ahí y son todos muy importantes, pero que se llevaban bien, que se respetaban. Yo creo que tiene mucho que ver eso los líderes y nuestra líder acá, Agustina, tuvo mucho que ver también, me parece que las cabezas hablan muy bien también de los elencos, de repente el clima, entonces nunca, realmente nunca hubo problema ni pelea, nada, nos llevábamos súper bien, teníamos muchas noches todos juntos. De joda. Agustina fue una increíble host que me llevó al teatro, me llevó a cenar, entonces todo eso va como creando ese clima y eran meses muy intensos y muy difíciles, como contaba Agustina, no eran días de rodaje normal, eran en pandemia, con hisopado, con miedo, qué positivo, qué negativo, que te besaste, el que te besó positivo, y así estábamos todo el tiempo. Sí, bueno, la verdad que bueno, estamos muy contentos de haberlas tenido, les deseamos lo mejor para hoy, aprovecho yo personalmente a pedirle disculpas a Agustina Cherry, una vez tuvimos, después ya se la pedí ahí en privado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué le abrace! ¡Qué le abrace! ¡Qué le abrace! ¡Qué le abrace! ¡Adi, fue horrible! No, una pavada, yo era productor periodístico de un programa, me dice una compañera, che, Agustina Cherry me contestó mal por teléfono, digo al aire, che, Agustina Cherry y le contestó mal, una compañera, eso no lo hace. ¡Rescatate a Agustina, le dijiste! Y me escribe, me dice, che, ¿vos estás seguro que ese es mi teléfono? Y me escribe Agustina, y era un teléfono equivocado. ¡Equivocación! Así que le pedí disculpas a Agustina. Hacen cola para mentir. Y aparte, digo, mira que yo te juro, me conocen. Por eso. Si hay algo que hago, es contestar el teléfono y contestar bien. Creo que son las dos, uno y dos cosas que hago. Y digo, pero yo con quién, Agustina, me contesté mal. Así que disculpas públicas. Disculpas públicas, estaba mal el número. Pero vamos, lo importante, lo mejor para este final, ¿no? Para este hoy y para mañana. Y para mañana. Palpitamos el final del año 1518 con su protagonista, la química de la casa, admiramos, muchísimas gracias. Aplausos para Agustina, para Rita y para Lola. Las heroínas de la ficción del año. Qué lindo. No, no, no.